Mis queridos amigos, una de las mejores maneras de motivarse a hacer todas esas cosas que tanto deseamos para nuestra vida es pensando en la muerte. Si tú realmente quieres hacer cosas en tu vida, ya sabes, debes de utilizar la muerte como tu mayor fuerza de motivación. ¿Sabes por qué? Porque hoy estamos aquí en este mundo, en este planeta, pero no sabemos si dentro de 5 o 10 segundos, o un segundo, cuando nuestra vida se vaya a esfumar, o sea, nos vayamos a morir. En otras palabras, trata de utilizar, como te dije, la muerte a tu favor, para que así realmente puedas alcanzar todas las cosas que realmente quieras que sean para tu vida y para la vida de tu familia. Yo cuando realmente quiero hacer algo y veo como que no tengo la motivación, como que no tengo el ánimo, no tengo la energía, no me siento a gusto, o sea, como que no tengo esas ganas de hacer absolutamente nada. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué hago? Que pienso, Denny, ¿y qué tal si te mueres dentro de una hora o mañana o dos días y no hiciste nada? Es peor. Entonces, hay que utilizar, como te dije, la muerte para realmente motivarnos, para hacer las cosas que realmente son importantes, para realmente tratar de aprovechar nuestro tiempo, de pensar que el tiempo no es para siempre, y de que tenemos que aprovecharlo al máximo haciendo lo que amamos y amando lo que hacemos, porque si no, nuestra vida irá a ser un desastre. En otras palabras, tú debes de añadirle un poquito de motivación, de entusiasmo, de fuerza. Digo fuerza porque cuando comes alimentos que son saludables, automáticamente empieza a añadirle fuerza, empieza a añadirle motivación a tu vida, a tu cuerpo, a tu espíritu, a tu alma, y esa motivación y ese espíritu y esa fuerza hace que tú seas más, tengas más, te conviertas más, te conviertas en más y seas la persona que tanto ha soñado ser, etc. Ya sabes que, como te dije, cuando quieras hacer algo y vea como que no tienes energía, motivación, fuerza, entusiasmo, piensa que te vas a morir en los próximos dos días o tres días, y hazlo de dos modos, da igual como sea. Déjame decirte, yo, mi primer libro, cuando empecé a grabar, mi primer libro, perdón, a escribir mi primer libro, digo, Denny, tú tienes que escribir un libro como Dios manda, un libro que sea, que es Seller International, International, y ¿sabes qué pasó? Ese pensamiento de que iba a ser un Vexcel o lo que sea, eso me quita energía porque me siento tan comprometido, tan nervioso de que tengo que hacer algo tan grande, que eso me estaba deteniendo realmente escribir mi libro. O sea, estaba pensando que me tenía que tomar por lo menos dos o tres años para escribir un libro, hasta que dije, Denny, ¿sabes qué? Si quizás te tome dos o tres o cuatro años para escribir un libro que sea internacional, o sea, a ver si es Vexcel o internacional o nacional, por lo menos, y no logras vender, digamos, X cantidad, podrás decir que has perdido todo el tiempo, o sea, que has depreciado mucho tiempo escribiendo dicho libro que realmente no salió la luz. Pero si ese mismo proyecto tú lo tratas de llevar a cabo dentro de un año, pues ya te ahorrarás bastante tiempo y sabrás o no si dicho libro vas a tener resultado, o sea, si tú vas a tener resultado con dicho libro y te ahorrarás dos años de trabajo, o sea, ahí viene siendo sacar algo lo antes posible y una vez que sacamos un producto, un servicio, lo que estemos ofreciendo, tratar de mejorarlo para que dicho producto tenga mucho más, tenga la mejor reputación por el público, etc. Así ya sabes, debes de tratar de hacer lo que sea, pero hacerlo. ¿Por qué? Porque de la única manera que podemos crecer, evolucionar, es haciendo. No es pensando a ver qué hago, cómo lo hago, no, no, no. Tengo un plan de lo que realmente quieres ser, hacer y tener, y tras ese plan trata de poner una acción. Porque si realmente no te pones en acción, lo más probable es que siempre esté pensando en lo que tienes que hacer y no hagas absolutamente nada porque las excusas te irán a estar deteniendo. En otras palabras, el mucho parálisis, el mucho análisis causa parálisis. Escucha esto, ¿eh? El mucho planificar, planear, como tú quieras llamarle, te paraliza y no te deja absolutamente hacer absolutamente nada. Así que ya sabes, debes de ponerte en acción, debes de ponerte en movimiento, debes hacer lo que tengas que hacer y hacerlo lo antes posible para que veas los resultados, ya sean negativos, sean positivos, pero por lo menos te irás a ahorrar tiempo, energía, te irás a ahorrar tantos nervios, etc. Y sobre todo irás a adquirir la experiencia. Siempre, siempre ganamos de lo que hacemos. Adquirimos la experiencia, adquirimos, o sea, si, mientras estábamos haciendo dicha tarea, la estuvimos disfrutando, de seguro que nos iremos a pasar bastante bien. Así que, en breve, ya sabes, ponte las pilas y no permita que nada ni nadie te detenga porque tú eres el único que tienes el control de tu vida, de tu existencia, etc. Por ahí te veo. Chao, chao. Vamos por aquí, por la ciudad. Tranquilito. Chao. Chao.